Soy campesino Tengo mi esposa, tengo mis hijos Lo que no tengo es como ayudarles No tenía nada allá en mi finca No había pensado salirme a otras partes Pero a mi la suerte a mi me ha cambiado Hoy soy el que manda unos cuantos cuates Lo que no entiendo Porque el gobierno me anda buscando Pa' investigarme Lo que yo tengo es por mi trabajo No sé por qué ellos tengan que buscarme Soy campesino Tengo dinero Pa' conseguirlo Su de primero Si hoy el gobierno Quiere sacarme Todos mis bienes Tendrán que pagarme Soy campesino Tengo dinero Pa' conseguirlo Su de primero Si hoy el gobierno Quiere sacarme Todos mis bienes Tendrán que pagarme Si salgo al pueblo O a las ciudades A mi me tildan Quieren matarme Por lo que tengo Mis finas naves No las consiguen Ellos no saben A mi me buscan Como un errante Porque me indican Que soy traficante Si a mi la ley Quiere llevarme Pierden su tiempo No van a encontrarme Soy campesino Tengo dinero Pa' conseguirlo Su de primero Si hoy el gobierno Quiere sacarme Todos mis bienes Tendrán que pagarme Soy campesino Tengo dinero Pa' conseguirlo Su de primero Si hoy el gobierno Quiere sacarme Todos mis bienes Tendrán que pagarme Quiere sacarme De repente Tendrán que pagarme O sea campesino De repente